Ahora vas a ver como juega una de las mejores Seraphine que tiene el Az Jeje, copio Blu, este mote me está gustando más que este Es que el de Teemo es God Pero este es God Aparte el de Teemo lo tienen casi todos En cambio el de Braum, solamente los que tienen en el Prime Ah no, soy un asco Jazz, no mires esta partida ¿Qué hace la Sina, boludo? Ah, ese no hace falta pegarle Ah, la Ferio no hace falta focusearlo Porque él se cura ¿Ves? Como él tiene sobre la marcha No tenés que pegarle a él Hay que focusear solamente la Sina Boludo Pégale Básico Básico Buena Vos no te escapas Básico Básico Boludo Es que Seraphine es un campeón muy fácil Va, tenés que calcular Tirar habilidad y básico Habilidad y básico Pero es que es un campeón fácil Y cuando tenés el Liandry Digo, el Relay Se hace el campeón más fácil todavía Que me lo voy a comprar Ahora mismo mi Six está fuertísimo Blu, se lo están regapeando a mi ¿Ves? Esa pasiva Hay que pegarle a la Sina ¿Ves que yo focuseo a la Sina? El Aferio me chupa la pija ¡Ay, lo que le pegamos, boludo! Boludo, la están pasando re mal Literal, la están pasando re mal No pueden pelear Bueno, lo voy a curar a mi S Porque se va a morir Buenísimo Ahí saben por qué el Rengar le ganó a la Sina ¿No? Porque el Rengar sabía que iba yo Entonces ya le di Emoción ¡Ay, fallé todo! ¡Ay, lo que pida! ¡Falló la R! ¡Pudo! Mi Six acaba de fallar una R Que era... ¡Ay! Vino con fantasmal el hijo de puta Miren este farmeo bajo torre Miren este farmeo bajo torre Creo que me va a comprar las botas No Voy a ir full daño Si lo estamos haciendo mierda Ah, no tiene la R en balsa Pero sí, Serafin Es muy fácil Aparte está buena para subir el o Serafin En el o alto es un poco más difícil Pero en el o bajo está rota Serafin No gastan mucho maná Creo que en el solo boom La voy a usar mucho Va, voy a jugar Serafin o Bran Algo así Es que Serafin Es como una Lux Pero que cura Esa es la diferencia En cambio Lux Tiene mucho más daño ¡Ay! No le pegué ¿Cuándo comienza el solo boom? En 16... En... ¡Ay! No pego nada Decía que los básicos no se fallan ¡Ay! No pego nada ¿Pero esto es las habilidades que podés fallar? ¿Pero por qué falla todo el tarado? ¿Pero por qué no lo ultió el tarado? Mejor para mí Me llevo todos los minions No es impresionante Como farmeo bajo torre Boludo Me estoy haciendo boludo Le estoy robando minions Ahora sí Una vez que compre esto Arranca la fiesta Vamos bien El problema de mi ADC es un tarado Yo ahí no quise usar la R Porque mi R es más importante Que la de Six El Six la R L Es para matar La mía es una TF O algo así O agarrar a 3 La R para uno solo Con Serafin Es una cagada ¡Ay! Lo que pegó Igual voy a empezar a ultiar Porque me ha de ser un boludo ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Uy! ¡Boludo! ¿Tanqueo? ¡Ay! 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 ¡Ay ayuda! ¡Pero sacarlo o algo! ¡Ah! Chau Malzaca Me parece que te vas Te vas diviadito Me parece Me parece que estás muerto Sí señor Ahora sí Estamos fuertísimos La Chase Vos Miller Si jugás era fin Comprate este ítem primero Relay de primera No importa Que ADC tenga No importa Quien está acá Vos comprate eso De primera Ves Ahora te comes mi E Y te hago mierda Ay lo hice mierda R No ahora Será fin Está muy fuerte Siembra tu ADC Por ejemplo Por ejemplo Tirás la Q A los Minions de atrás Y lo ayudás a pushear La Q normal No bufeada Tirás la Q Viste como dice recién Para que vaya base rápido Eso con cualquiera de C No importa que suceda un 6 Más Yo con Seraphine Yo con Seraphine Puedo subir un montón de hilo también Pero me aburre Es un campeón aburrido Para mí Tipo no me divierte Jugar Seraphine Bien Ves siempre el combo de Seraphine Es Q Básico E Básico Ves Ir tirando habilidades Básico 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 Ahora vas por piedra lunar Y ya está ganado ¿Cómo tenés skin con todos los campeones? Literal Tengo skin con todos los campeones Me faltan creo que 7 campeones nomás Y ya tengo con todos Porque siempre me Hace como 4 años Con la cajita Vieron que a la gente Te sale Skarner Nadie lo juega Y vos la reembolsás Yo dije ¿Por qué no los compro? Como me gusta jugar a Aram Dije Quiero tener Con cada campeón Quiero tener una skin Entonces me salía Skarner Pum La compro Me salía Yorik Pum La compro Entonces tengo skin con todos los campeones Me faltan Me falta de Casante Muy pocos Creo que son 7 campeones Y ya tengo todo Con todos los campeones Tengo una skin Después hay un combo de Seraphine Que es Reposicionar tu R Mirá Ahora les muestro Casante acaba de matar a los 2 Acaba de matar a los 2 Miren Pará que estos pelotudos Están estompeando Quiero mostrarle la R Así la reposiciono Pero creo que van a tirar su Render Van a tirar su Render Y también me regalaron muchas skins Tipo yo hacía eso Y también me regalaron muchas skins Tipo todas las de Renata Me regaló Lucchetti Todas las que tengo de Renata Menos la última Me la regaló Lucchetti Shiro me regaló Jaquito me regaló Screamer me regaló Como 20 skins Tipo No me mandó Ponerle Las que yo quiero Me mandaba cajitas Entonces me salían skins Amalia me regaló también Un montón Gané torneos También gané cajitas Con torneos Por eso tengo muchas skins Bueno ¿Vieron eso? Ay el cazate está en pija Bueno ¿Eso qué hice? Al menos mostrate Sí le mostré Tipo Puedes ultear Y reposicionar tu R Eso sí No se lo hagan un mal Sacar con la pasiva Porque no lo estuneas Y encima te ultea Pero bueno Aprendieron como es Tipo Ulteas Y te reposicionas Con el flash Uff Beto Segundo ítem Te armás piedra lunar Y ya está Ya ganás Piu Piu Boludo Boludo el cazante Está en pija El cazante Está en pija El cazante Boludo Ay lo que le pego Ya está Ya está Ya está Ya está Pero ese es el mayor combo Que tiene Serafin El único Mirá Ahora en 70 segundos Le hago otro Ahora en 60 segundos Le hago otro combo Miren 30 segundos Se viene la R Pará boludo Dejame hacer el combo Miren el combo secreto Mi combo Boludo no la gane Ahí va Miren Tipo Vos es como que fallas La R Pero Ganemos 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 ¿Qué? ¿Qué?